Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto, el privilegio de acompañarlos en el estudio de hoy. Pero vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de tomar estos minutos para abrir las Escrituras, para concentrarnos en ti y en el mensaje que tienes para nosotros hoy. Abre nuestra mente y nuestros corazones, como abriste la mente y los corazones de tus discípulos. Y danos a entender una verdad inspiradora para hoy, que nos levante, nos anime y nos acerque a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La lección de hoy se llama Tres Bendiciones y se basa en los primeros capítulos del libro de Génesis, en donde se relata la historia de la creación. La creación, cuando uno lee y se va armando en la mente el rompecabezas, uno va armando lo que se describe allí, uno comienza a darse cuenta de la habilidad maravillosa del Señor en la forma como Él hizo la creación. El Señor preparó todo, paso a paso, base sobre base, para poder sustentar la vida en este planeta. No solamente para los animales, no solamente para la vegetación, sino especialmente para el ser humano. Y cuando uno lee esos versículos en el capítulo 1 de Génesis, uno encuentra que siete veces dice la escritura que Dios vio lo que había hecho y encontró que era bueno, que estaba muy bien, estaba satisfecho y contento con lo que había hecho. El Señor no solamente hizo las cosas muy buenas, sino que añadió bendición sobre esa construcción hermosa, esa obra creativa maravillosa que Él había hecho. Una de las bendiciones las encontramos en el capítulo 22 del primer capítulo, perdón, el versículo 22 del primer capítulo de Génesis. Dice allí, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicados, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Esta fue una bendición que Dios pronunció sobre los animales que había creado. Es una de las pocas partes en la escritura donde Dios se dirige a los animales y les da una bendición, tal vez la única, donde Dios les da una bendición. En ese tercer día, Dios dio esa primera bendición. Y cuando estaba meditando sobre este pasaje, encontré algo muy interesante y es esto, que Dios tuvo en mente la renovación de la naturaleza a través de la procreación. O sea, que Dios no solamente se limitó a inventar, a construir, a crear a los animales de diferentes maneras, en diversas manifestaciones, sino que les dio a ellos la habilidad de procrearse, de manera de que llenaran la tierra, de manera de que se renovaran, de manera de que siempre hubiera algo nuevo para el ser humano disfrutar. Y no solamente eso, sino que puso dentro de ellos esa habilidad de adaptarse a los climas, de adaptarse a las condiciones naturales, de esa variabilidad para crear entonces una diversidad de colores, diversidades de tamaños, diversidades de animales que iban a ser una fascinación para el ser humano. Pero esa no fue la única bendición. La segunda bendición la encontramos en el versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No solamente encontramos que Dios les dio también a Adán y a Eva la habilidad de procrearse, sino que también los hizo a ellos corregentes junto con Dios. O sea que la bendición para Adán y Eva, encima de la que tenían los animales, es que ellos iban a ser los que iban a administrar, los que iban a gobernar sobre el mundo. Todos esos animales, toda la vegetación, todo lo que Dios había creado era para el disfrute y la felicidad del ser humano. Y no solamente eso, sino que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios les dio a ellos una habilidad que no tenían los animales y era la habilidad de entender su entorno, de darse cuenta de dónde estaban, quiénes eran, de poder razonar más allá de unos simples pasos, porque los animales también razonan un poquito. Pero Adán y Eva podían llegar hasta entender causas y consecuencias, podían llegar a tener conversaciones con Dios. Porque cuando Dios creó al ser humano, quería tener a una persona que era en un sentido igual a él, a su imagen y semejanza, de manera de tener comunión con ellos. No eran animales. Tenían la capacidad de pensar, la capacidad de interactuar con Dios y la capacidad de regirse a sí mismo, sin ser controlados genéticamente o de otra forma, por leyes de la naturaleza. Y la tercera bendición la encontramos en el capítulo 2 y el versículo 3. Entonces, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí está implícito una relación que Dios quería tener con el ser humano. La única razón para el sábado es en relación al ser humano y a Dios. No es en relación al sábado en sí. En otras palabras, el sábado no es un monumento, no es un ídolo, no es un altar al cual hay que ir a adorar. El sábado no es una cosa que nosotros servimos, sino que el sábado es un espacio de tiempo que Dios dedicó para tener esa comunión especial entre él y el ser humano. Y por eso es que Dios le dice al ser humano, mira, este día es sagrado, este día nos pertenece a nosotros. Todos esos otros días tú vas a estar trabajando, pero en el día sábado, ese día lo vamos a apartar tanto tú para mí como yo para ti. Y cuando nosotros vemos al sábado desde ese punto de vista nos damos cuenta que es una gran bendición, porque Dios está diciendo que él no va a estar administrando la enormidad de la creación, todos esos planetas y todos los aspectos del mundo en el que vivimos nosotros, porque ese día lo tiene dedicado a sus hijos e hijas. Algo maravilloso. Entonces, el sábado es una bendición en el sentido de que es una enseñanza, es un énfasis en la relación de Dios con el ser humano. El único sentido que tiene el resto de la creación, desde el sábado hasta los planetas, las estrellas, la luz, el agua, la tierra, los animales y la vegetación, es que todo eso contribuye a la felicidad del ser humano. Por eso dijo Jesús en el libro de San Marcos, capítulo 2, que Dios hizo el sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Esa es una gran bendición que Dios hizo para nosotros, para estar en comunión con nosotros. Las tres bendiciones de las cuales nos habla el libro de Génesis que Dios dio durante la creación, son bendiciones que las tres se enfocan, aunque son unas para los animales y otras el día sábado, se enfocan sobre el ser humano. Ciertamente tenemos un Dios maravilloso que estaba pensando en nosotros en todos los días de la creación. Vamos a concluir con una oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que cuando leemos en las Escrituras sobre tu creación, tu poder maravilloso, vemos que todo lo hiciste para bendecirnos a nosotros y hacernos felices. Te rogamos, querido Señor, que nos permitas estar siempre en comunión contigo. Mándanos tu Espíritu Santo que nos levante, que nos eleve hacia ti, para servirte y vivir nuestras vidas por ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.